Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este jueves llega el tan anhelado alivio en toda la franja central del país. Descienden las temperaturas y esto se debe a un nuevo ingreso de aire de origen polar que estará originando algunas precipitaciones en forma de lluvia en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en el norte del país siguen ascendiendo las temperaturas, más que primaverales, son veraniegas. 39 será la máxima para las provincias de Formosa y de emisiones con cielo parcialmente nublado. Una jornada con un marcado descenso de temperatura y nubosidad en aumento en toda la franja central del país. Como ya te comenté, se debe a un nuevo ingreso de aire frío de origen polar que estará, por supuesto, generando algunas precipitaciones en la provincia de Buenos Aires y también cielo parcialmente nublado con mínima de 13 grados para la provincia de Córdoba. En la región Cuyana también descienden las temperaturas en relación a los días anteriores. Las máximas se ubicarán entre 23 grados para la provincia de Mendoza, con cielo completamente despejado. Nono oeste argentino, el ingreso polar como que no llega hasta allá. Las máximas estarán entre 30 grados para Santiago del Estero y 28 grados de máxima para Catamarca y La Rioja. Y en la Patagonia, ambiente muy muy frío y además ventoso en la zona cordillerana y precordillerana. Este jueves se desploman las temperaturas también en esta región del país. Además, se esperan importantes nevadas en la zona cordillerana y precordillerana. Nevadas también para la provincia de Tierra del Fuego, donde la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima de 2. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com.